Hoy vamos a hablar acerca de la lectura de la Torah en los días de Shabbat. Son llamadas siete personas para leer la Torah. Los días comunes de la semana, tres a la mañana, pero en Shabbat, siete. ¿Cuál es la razón? Una de las razones importantes la mencionó el sabio Tur, en Bala Turín se llama el sabio, el libro que escribió se llama Tur en realidad. En el apartado Ora Haim hay cuatro volúmenes, el primero se llama Ora Haim, del libro Tur. Ahí el sabio Bala Turín escribió que la razón por la cual son llamadas siete personas para leer la Torah en Shabbat es para que tenga la posibilidad de escuchar siete veces Barjú. Barjú significa bendecid. Bendecid a el Eterno que es bendecido. Es algo que ya trae mucha energía muy poderosa de lo alto. Y hay personas que estuvieron durante los siete días de la semana, seis días que pasaron en Shabbat, es el séptimo día, vino a la sinagoga, pero los seis días de la semana puede ser que estuvo enfermo en la casa, acostado en la cama o no pudo venir, o alguna otra razón que no pudo venir a la sinagoga, viene en Shabbat y toda la semana no escuchó ni en la plegaria, porque en la plegaria también se recita esta alabanza. Barjú, etayem, boraj, bendecid a el Eterno que es bendecido. Se recita en la plegaria, pero el oficiente la recita. No es que cada uno la recita individualmente, el oficiente le recita y todos responden. Barjú, etayem, boraj. Pero él, como estuvo en la casa, no estuvo con la congregación, o porque estaba enfermo o tuvo algún tipo de problema, viene el día de Shabbat a la congregación, y por eso se lee siete veces, siete veces son llamadas personas, es decir, siete veces siete fragmentos de la Torah se leen, son llamadas siete personas, cada uno recita la bendición para leer la Torah, pero antes de recitar la bendición, recita esta alabanza. Barjú, etayem, boraj, bendecid a el Eterno que es bendecido. Siete veces se recita, o sea, suben siete personas que lo recitan. ¿Para qué? Para que escuche a aquella persona que no pudo venir a la sinagoga siete veces y con eso compense por los siete días de la semana, los días que estuvo ausente y no pudo escuchar y responder esta alabanza tan importante, barjú, etayem, aboraj, bendecid a el Eterno que es bendecido. Hasta aquí este vídeo, os deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.